750 niveles de parkour Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal donde está San Peter pasando unos días en Manchester con mi buen amigo Sergio Reglón, durante la semana que viene quizás incluso esta, os compartiré la casa en la que me estoy quedando estos días más que nada porque ahora que ya lo hago directos tengo más tiempo para crear contenido aquí en Youtube y creo que es divertido al igual que interesante enseñaros el lugar en el que estoy, sea como sea a continuación vamos a superar 750 niveles de parkour una barbaridad de saltos, de colores y es que la propia miniatura de este mapa ya es espectacular, hace muchos años me autocoronaba como el rey del parkour el mejor en este tipo de mapas hace tiempo lo dejamos, pero lo bueno siempre vuelve y hoy superaremos en un tiempo record la mayor cantidad de niveles posibles en el mapa creativo de parkour más jugado actualmente de fortnite battle royale, leaderboard el primero lo ha superado en una hora y ocho, el segundo en una hora y nueve, y el quinto en una hora dieciséis, me cago en mi paz, nosotros lo haremos en ese tiempo, si preview map, oh oh bueno, 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 ah que este es el mapa, ah bueno, vale me parece espectacular y termina en una interrogación, comparte tu tiempo en twitter para que podamos ponerte en el leaderboard vale, editor, ponme un cronómetro ahora mismo porque empezamos el mapa, 3, 2, 1 tiempo activado, vais a ir viendo un cronómetro en alguna parte del mapa, para que podamos ver cuanto tiempo tardo en superar este parkour, y de esta forma, pues bueno, llegar al leaderboard eso me da igual, lo importante es saber que soy el rey del parkour una semana más un año nuevo, vamos allá, hay que coger todas las monedas nivel número 4, no puedo correr por cierto tengo aquí, bueno, no sé que tengo exactamente una gameboy, pero para que no me preguntéis, no tengo ni idea no puedo tocar los rojos, si lo toco me muero, ya me ha pasado antes, perfecto, avanzamos por aquí, ya digo no puedo correr, o sea, el botón de correr no funciona, por lo cual, pues nada, pues simplemente vamos avanzando, es un parkour un poco la antigua, tampoco puedes escalar, que te digo puedes escalar, sí que puedes escalar, vale, bueno vamos a intentar morir las mínimas veces posibles, de esta forma pues tendremos el parkour más que superado, ¿no? tenemos un porcentaje arriba a la derecha, 1,6% no me muero aquí por tocar los rojos, es que claro, yo que sé, si toco algo a lo mejor me muero no me muero, ¡ay, izquierda! izquierda, derecha y perfecto, continuamos 2% el mapa ha superado, nivel 15 madre mía, chicos, hay algunos niveles más fáciles, otros más complicados, pero es sorprendente porque es muy colorido, eso me gusta comentar que este gameplay lo estoy grabando por separado es decir, ya que no estoy haciendo directo y lo estoy grabando, por una parte tenemos la cámara, y por la otra parte, el gameplay que estáis viendo a máxima calidad, el editor lo juntará pero no, tengo miedo de que algo no se me grave y a la mierda todo, ¿sabes? tengo un poco de miedo porque estoy grabando a la antigua aquí en YouTube que es la forma en la que mejor calidad tienen los vídeos pero cuidado, sumas vale, bueno, que locura, 32 ay, 12 por 5 es 60 y 36 menos 19 es 17, sí vale, perfecto, nivel completado, 3% a ver, este salto hostia perfecto a todo esto, he empezado el mapa y estoy, ¿dónde? en Norteamérica no me preguntéis, ¿hacéis de ping? porque me da pela si lo puedo hacer a 30, pues a 100 también y no hay problema madre mía, que lajo vale, vale, vale bueno, me acabo de hacer la mitad del parkour literalmente sin correr y es que al estar en la cuenta de mi compa pues no sabía correr al botón de correr yo de verdad que soy un máquina y mandando ¿el tiempo lo superaremos? no lo sé ahora esto es un gran hándicap es verdad que estoy jugando un poco en contra el rey empieza perdiendo empezamos 1-0 pero bueno, voy a intentarlo a morirme voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda a 100 de ping y a morirme la menos veces posibles vale, cámara elástica eso es sencillo me mandan para arriba para arriba que sigo la de tubos que tiene esto, por Dios no me quiero caer por el medio y no lo vamos a hacer ni mucho menos 5% amigos madre mía esto es muy sencillo no hay que tocarlo rojo ya me ha quedado claro no me lo creo que la Game Boy me da cosas para avanzar todavía más en el mapa a lo bueno no tenía yo ni idea de esto o sea, espérate un momentito ¿cuántas monedas tengo? 2-30, 2-40 a las 1.500 tengo un grappler vale, tengo que ahorrar para el grappler es 100% seguro que el lanzamentosas va a ser mejor que cualquier cosa ¿esto? ¿esto qué es? no tengo ni idea pero bueno, seguimos vivos yeah mola Fortnite release date 2017 pero 100% hombre primer evento el del cohete o el meteorito oh, meteorito me suena mucho más ahí está season 3 tier vale nivel 100 de la season 3 el John Wick sí el otro vino antes donuts vamos por el lateral de los donuts ahí estamos adelantando un poquito los saltos ya vi que eso es una escalada voy a adelantar un poquito por aquí muy bien y adelantamos también por aquí tranquilamente se adelantan muchos saltos si la gente es muy otaku no va a costar yo adelanto saltos muy rápido pero está claro que perfecto no lo estoy haciendo me muerto alguna vez en 72 niveles 2-3 veces habré muerto seguramente y vamos ya a un 10,5% y estamos a punto de superar a otra persona amigo hasta luego venga te superamos vamos por la derecha estamos a punto de llegar al nivel número 100 los primeros 100 niveles de este mapa de 750 que lo difícil es llegar al final al principio bueno madre mía checo 13% tan solo en 100 niveles mira ahí está un NPC diciendo oye nivel número 100 completado enhorabuena pero nos falta mucho más madre mía chaval esto no no tiene truco madre mía que bonito madre mía que guapo ok siguiente nivel y para bajar más de lo mismo hombre si me deslizo iría más rápido pero es que ya digo el botón no sé cuál es muy bien esto que son pelotas de ruby joder oh ya no nos vamos a un campo que realmente tiene una pelota de ruby en un campo estas cosas molan mucho tío me caigo al césped me muero pues no lo sé pero bueno por si acaso no lo compruebo pelotas verdes que no se ven prácticamente nada pero bueno están todas juntas puedo correr no hay ninguna no hay ningún truco bueno también os digo una cosa voy por la mitad del grappler tenemos monedas y con la moneda cogeré un grappler y cuando cojo un grappler cuidado porque puedo avanzar muchísimo yo creo y espero que puedo avanzar muchísimo por aquí mismamente podemos saltar atajamos y ahí estamos perfectos por la derecha diría que es mucho más fácil podríamos atajar quizás sí pero por si acaso aquí no me la juego casi una pelota no me fío mucho pillamos la moneda importante y seguimos avanzando por el siguiente nivel 170 niveles ya completado cerca ya de los 200 nos vamos ahora mismo a unos controles de playstation tenemos la X voy por el círculo el triángulo y nivel 174 vale de dos en dos ahí está como los señores mayores fácilmente no casi me madre me ha salvado la vida la nueva mecánica que vale importante 825 monedas recordemos el grappler se compra a las 1500 eso es espectacular pero que bonito pero que satisfactorio que hermoso donde me estoy metiendo en la boca de alguien un día más 1515 monedas hemos llegado sí 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 lo vamos a comprar el grappler por favor 1500 yo espero que esto sea importante que esto sea realmente épico 10 cargas hostia utilizar las de ventosas no me va a dar mucho tiempo de ventaja y utilizarlo realmente en un lugar que yo diga vale es importante aquí gano tiempo lo rojo es la muerte la munición así que no lo vamos a tocar vale esta basarela wow a ver es que no no merece la pena utilizarlo tampoco aquí hay que utilizarlo cuando me vaya a morir 30% por cierto poco estamos hablando 30% ya del mapa dos en dos y aquí también puedo saltar siempre madre mía pensaba que me pasaba de largo perfecto estamos yendo ahora realmente muy deprisa avanzando con mucha velocidad y eso me gusta escaleras de estrellas el motivo por el que yo creo que este mapa triunfa tanto ahora mismo en la comunidad de fortnite es por el hecho de que es muy colorido atrae mucho visualmente si no fuera tan colorido la gente no llegaría al final no se viciaría tanto pero es que me gusta pasar niveles porque es satisfactorio hacerlo cada salto tiene un color diferente y como digo es muy bonito me recuerdo un movimiento incluso al mapa doble app en fortnite que se hizo tan viral hace unos meses yo nunca lo llegué a subir porque en ese momento pues no hacíamos fortnite aquí en el canal luego vino fortnite OG volvemos a jugar me volví a enganchar y aquí estamos pero cuidado que mal estamos a punto de llegar al nivel 300 madre de dios y poco a poco nos acercamos a la mitad a la mitad del mapa no hablo de más no, no la mitad no, no no, no me salvo me salvo esa es ya no te voy a hablar y ahí estamos nivel 300 bueno 301 ya en este caso hemos llegado al 40% del mapa creativo hablemos de cosas que si me pasaran ahora mismo podría llorar número 1 que me tirara del mapa que se cayera la conexión en la casa y tuviera que volver a empezar lloraría una cara triste así estaré yo cuando llegue al final y ponga 749 niveles superados y no ponga un 10 por 10 este es sin duda alguna uno de los mapas de parkour más largos que he jugado en mi vida 750 niveles creo que solo hay uno más largo que he hecho y es uno de 1000 que hice hace unos años y si mi vigor ya no falla por supuesto vamos a llegar a la mitad no me lo puedo creer no puede ser verdad que solo hemos hecho la mitad y llevo grabando ahora mismo 53 minutos entre lo que ha sido grabar la intro y meterme al vídeo pues 53 minutos 50% completado hemos llegado a la mitad del mapa nos falta la otra mitad esto es increíble nos falta la otra mitad dentro de poco podremos comprar un nuevo grappler nuevo lanzamentosa solo me faltan pues 600 monedas o mejor dicho 590 con las matemáticas al 100% ya sabéis que yo bueno hice científico bachillerato científico yo no era mucho en letras porque siempre he pensado que si te lo sabes no hay que estudiar si los números te salen pues no tienes que estudiar luego llegas a bachillerato y dices mis huevos soy tonto y era mejor coger letras porque tenía que estudiar pero en números tengo que estudiar y encima entenderlo vamos a llegar al nivel 400 nos faltan 350 niveles todavía cuidado no, no hay que me caigo vale calma vuelve volverá juro que voy dos cosas que me pondrían muy triste paro de grabar y de repente veo que no se ha grabado mi voz eso me pondría muy triste también la verdad porque significaría que todo lo que he hecho no sirvió para nada ya que no lo podría compartir con vosotros a una velocidad de un nivel cada 5 cada 10 segundos pues si yo creo que mínimo me faltan 40 minutos más hemos llegado ya un poquito más de la mitad así que yo creo que 40 minutos puede faltar cuidado aquí lo rojo lo he dicho mil veces no, no me quiero morir gracias estoy aquí en Manchester pasando unos días con mi buen amigo Sergio Reguilon que hoy ha anunciado que ya no va a continuar en el club ya que estaba cedido veremos qué hace con su futuro pero ya que no hago directos y puedo grabar aquí vídeos tranquilamente me dijo oye vente unos días y estamos por aquí tranquilos jugando al TFT que jugamos mucho juntos y disfrutando de nuestra compañía ¿no? dije venga claro que sí la casa la que he estado viviendo estos meses es una locura y ahora que ya no hago directos también y puedo crear más contenido y estoy más centrado en hacer mejores vídeos aquí en YouTube que no son resubidos y eso es algo que yo quería hacer desde hace un tiempo los directos me gustan y seguiremos haciéndolo en momentos importantes como el mundial de la fórmula 1 o eventos que se vendrán pronto y que tengo que anunciar como que por ejemplo y por lo que sea desde que ha empezado este año 2024 mi cara está en muchos carteles de Andorra tú dirás ¿qué es esto? Peter pronto lo anunciaré pero como digo haré directos muy puntuales porque quiero volver a grabar vídeos quiero que el contenido que hay en YouTube sea grabado no resubido de un directo ya que creo que el comentario sale mejor es más natural y sobre todo el contenido es más especial ya que lo que veis aquí en YouTube no se ha visto en ninguna parte antes y eso pues a mí me gusta y siempre me ha gustado yo siempre me he considerado youtuber a pesar de que hemos hecho muchos streamings y en alguna etapa también he sido streamer siempre me ha apasionado este mundo de YouTube y de hecho es donde empezamos donde tenemos gran parte del público que me veis día tras día y bueno en esta nueva etapa en este nuevo año 2024 quiero volver a centrarme aquí en YouTube la verdad no sé cómo me saldrá no sé el apoyo que tendrán los vídeos al no hacer directos pero bueno yo espero que de todo corazón los apoyéis y los veáis con más ganas que es mi intención ya dependerá de cada uno o veremos qué pasa en el futuro ya que realmente es incierto pero en definitiva quiero traer mejor contenido y comerme y romperme más la cabeza por traer mejores ideas y contenido que a mí me haga ilusión también compartir ¿no? como es el caso de la penthouse de la casa que tiene aquí en Manchester que en la que ha estado durante estos meses mi colega me parece una casa tan espectacular que la quiero compartir no por ostentar no por decir mira dónde estoy o mira qué es no sino por decir oye qué barbaridad llegamos al 61% ya 451 niveles a 5 niveles se llegan a 500 no me lo puedo creer que ya llevamos 500 niveles estoy enfermo se me va a acabar la batería de la cámara y tendré que ir arriba y cambiar la batería nivel 500 continuamos ya podemos comprarnos el grappler por lo cual evidentemente lo vamos a comprar 500 ahí estamos oye los chili peepers es verdad que por 50 monedas podríamos comprarlos iríamos mucho más deprisa y seguramente los pros lo han utilizado para llegar antes a los 750 niveles la velocidad que hemos pillado increíble no me muerto todavía y aquí tampoco moriremos sí me está gustando muchísimo que no se acabe por favor el efecto dios mío no se acaba vale 6 más 22 28 30 menos 8 22 y 7 por 3 21 toda la izquierda avanzamos por aquí corriendo 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 no me caigo increíble madre mía a punto de llegar al 75% del mapa 3 cuartos superados venga va otro peeper ya por aquí cómpralo Andrés 50 monedas de nuevo me puedo comprar otro es que mirad esto de un salto me lo paso tío es que no tiene ningún tipo de sentido hermano madre mía vamos volando 573 niveles ya efectivamente chicos ha vuelto el rey ha vuelto el prime ha vuelto el prime de don Andrés sobre todo para momentos como este donde hay que correr en línea red para tener un peeper hace que ganes tiempo ganes segundos y es que estamos ya en el nivel 704 80 con 5% está un día aparte del vídeo está siendo más rápida por el hecho de que nos hemos dado cuenta de que había una cosa que estaba chetada y yo me he dado cuenta tarde si efectivamente porque soy bobo bobolón oh no me quiero morir aquí voy a ir tranquilo porque aunque tengo un peeper estos niveles son un poquito más difíciles y esto que es oh 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 que bonito simplemente hay que correr aquí que bien últimos 100 niveles de la mayor locura de parkour que hemos hecho en nuestras vidas nivel 652 estamos en el 87% ya casi casi la verdad los cilindros son para los parques peligrosos pillamos la moneda evitamos lo rojo con dos saltos también muy bien genial maravilloso 90% ya amigos efectivamente 90% completado y otro salto seguimos avanzando y estamos ya viendo míralo tú el final esa interrogación de oye has superado 750 niveles que habrá al final bueno lo ponen con una interrogación yo de verdad como digo espero que dentro este mi crash que llevo directamente un salto seee me he saltado el nivel entero esto ya que es tío estoy muy paciente que va a pasar al final últimos 10 niveles cuidado aquí si vamos corriendo realmente por el lado no nos caemos la interrogación está ahí al final la estamos viendo saltamos aquí de una directamente un dragón volando y todo bueno 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 amigos y amigas hemos superado este mapa no te vayas porque ahora llegamos al final y quiero ver que hay en esta interrogación por dios nivel 750 hemos llegado ahora mismo ahí está congratulations has superado los 350 niveles ahora tú puedes tocar el césped es esto pero bueno ¿eh? no pasa nada no pasa nada no es verdad bueno me he dejado una moneda si alguien lo ha visto que lo diga en comentarios porque hemos superado 749 niveles en teoría aunque ya sabéis que hemos llegado al final gracias por estar una vez más en un vídeo mío y nos vemos muy pronto aquí en exclusiva en el canal de youtube un beso y hasta la próxima adiós